Ahora estaba cerca. Tenía un nombre para guiarme, Nicole Horn. No tenía nada que perder. El círculo interno tenía todo un historial. El proyecto Valhalla no era lo único en lo que había estado involucrado el círculo interno. Había dos filas de armarios llenos de archivos. La pérfida sociedad secreta existía hacía mucho, siempre manejando las cuerdas desde las sombras. No podía decir que lo sintiese. El movimiento de Buden había reducido la lista de miembros del club a uno. El viejo me quería en el servicio de limpieza. También era mi problema. Este es el primer que yo he conocido de la historia, es website laboral. El miedo de la violencia a los muertos de drinking. miracles Naciónutra del siquiera siendo un riesgo. Pensé por todo el saber que le校ó están juntas. Cuidado con el espacio para un campo en el servicio central. ¡Gracias! 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 Si has visto uno. Necesito arrepaquear. ¡Gracias! ¡Tocate! ¡Disparad a matar! ¡Vamos a acabar con esto! ¡Vamos a acabar con esto! El principio de la venganza tan viejo como la suciedad aún pegaba fuerte. Lo principal de ir tras alguien con la intención de matarle era no convertirlo en algo personal, lo cual de todos modos acababa siempre siendo así, como lo hizo conmigo. Me tomé mi tiempo cruzando la ciudad bajo la nieve. Ahora sabía lo que tenía que hacer, pensando en ello, aguantando la rabia. Cuando estaba preparado, aparqué el bug arrobado en la entrada del cuartel general de la corporación Aysir. Salí, entré y rompí. Tenía una bala para Nicole Horn. Tenía 10.000 balas con el nombre de la bruja en ellas. Ella tenía sistemas de seguridad ultramodernos, mercenarios y armamento suficiente como para empezar la Tercera Guerra Mundial. No había nada que temer. Nueva York desapareció tras un velo de nieve. Había cruzado el umbral. Este era su dominio. Elegante, sexy y sin alma. Todo cristal y acero. Sistemas de seguridad. Detectores de metal. Códigos de acceso. Frío como una nevera. Frío como una nevera. Frío como un arma. Frío como una nevera. Frío como una nevera. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! El ascensor me llevó al ordenador central. Allí sobrecargaría los cerrojos y entraría en su oficina. ¡Gracias! El helicóptero era la mascota guardián de Horde, inhumana y perfecta. Me acechaba. No soy un asesino de sangre fría, soy un... ...y me acechaba. Las cerraduras de Horn se desconectaron, las apuestas anuladas, el ascensor me llevaría arriba. Las cerraduras de Horn se desconectaron, las cerraduras de Horn se desconectaron, las cerraduras de Horn se desconectaron. Vista desde aquí la noche parecía estirarse hacia la eternidad, un indicio de desesperación se había colado en la tormenta como si estuviese intentando sacarlo todo antes del final. ¡Suscríbete al canal! El ordenador de Horn estaba encendido. Junto a la impresora había una pila de papel. Toqueteando en el ordenador de Horn hubiera sacado a la luz archivos de planes criminales, estrategias para la dominación del mundo, informes de helicópteros espía, grabaciones telefónicas ilegales, pornografía de internet. De todo lo anterior escoged, ya no me importaba. He visto demasiado, ya me lo esperaba. Se suponía que las Valkyr habían sido mujeres de alas blancas que te elevaban hacia el cielo del guerrero, pero había resultado ser un viaje de ida al infierno. El diablo estaba en la droga. Yo lo sabía, me había encontrado con él. Y ahora iba a matarla, la reina del submundo que intentó elevarse a sí misma hacia el cielo con su dinero de la droga. Sin ruegos ni sobornos, ella sabía más que eso, honor entre asesinos que están a punto de morir. Ambos sabíamos cómo acabaría esto, en dolor y sufrimiento. Todo esto porque metiste tu nariz en cosas que no eran de tu incumbencia. Los policías venían a por mí. Las sirenas eran como una mala conciencia que no me podía sacudir. Es ridículo que hayas llegado tan lejos. No estarás vivo cuando ellos lleguen. El vestíbulo del ascensor. Mandad unos recuerdos, ahora. Max Payne, esto es fútil. Una pérdida de tiempo. Las muertes de tu mujer y tu hija eran necesarias. Inevitables. Ya está hecho. No puedes traerlas de un poco de la droga. No puedes traerlas. No puedes traerlas. No puedes traerlas. Max Payne, estás luchando una batalla perdida. No puedes sobrevivir a esto. Morirás. No puedes traerlas. No puedes traerlas. No puedes traerlas. Morirás aquí. Max Payne, enfrenta que a ello luchas contra una fuerza invencible y ya has perdido. Solo la muerte te viene. Acepta, tira la toalla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Roger, intentando aterrizar ahora. Va a ser complicado. ¡Suscríbete al canal! 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 Mis fantasmas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!